como están amigos prácticamente ya estamos acá lo que es en la iglesia san antonio de palwa donde pues ven en este día se estará celebrando la presentación y bautizos de rolando picasso para eso ya hay ahora sí que pues la fiesta va a ser allá en el progreso guadalcasar san luis potosí donde es una fiesta fuera de serie les digo yo porque empieza ya empezó desde las 8 de la mañana de hoy y termina hasta mañana lunes hasta las 5 de la mañana o sea vamos a estar prácticamente no sé todo el día cuántas horas son 30 y tantas horas trabajando y pues bueno esperando que disfruten los familiares que no pueda venir este vídeo y pues ahí les mandamos saluditos a todos ustedes comparten el vídeo recuerda ahí en youtube pique la campanita suscríbase al canal y pues ahí va aquí en este canal va a ver todo el vídeo completo 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 de lo que fue la fiesta pues aquí estamos dios los bendiga mucho y arremoto se alcanza ¡Suscríbete al canal! Aquí estamos, ya llegamos, se llegó el día de esa fiesta que no sé cuántas horas vamos a estar grabando, siempre grabo tres o cuatro paquetes, digo, tres o cuatro partes, de esas van a ser como unas ocho yo creo, ¿Cómo se llama usted? Juanita Paredes de Villarreal, pues usted es la abuelita de Rolando, y pues ya que vamos a, ahora sí como decía mi mamá, le van a cortar la colita con ese en el rancho, y ahora sí va a ser hijo 100% de Dios, unas palabras que le quiera así a Rolando, pues que lo queremos mucho y que siempre lo vamos a estar cuidando y pues aquí estamos para ayudarle a mi hija con él, pues sí, y ella quién es presidente o nada, ya que anda presentando los tíos, ¿Y ya lista para la fiesta? Sí, ya, ya, ya llegó la fiesta tan esperada, eh, Sí, sí, ya, sí, Qué bueno, pues acá presidente, ¿quién está por acá de este lado? No, pues, antes de ir con la mamá, ¿Ustedes son? ¿De tía? ¿De tía de Rolando? ¿De dónde vienen ustedes? ¿Ustedes son de aquí? De Brownsville, Texas, De Brownsville, Texas, y bueno, pues algo que le quieren decir a Rolando. Pues, este, estamos muy felices de estar aquí por ti, estamos orgullosos de ti, y primeramente Dios todo salga a tu favor y te amamos mucho y estamos por apoyarte. Ándale pues, ¿y el tío, oiga? No, pues, también aquí estamos, pues padre, ¿eh? Sí, dile, ¿son sus hijos ellos? Sí, ándale, ¿se salvó compadre? ¿No hay niñas? Ay, bueno, digo, igual si yo era nación, yo le dije a mí, pues va a ser monjita la mía. Pues bueno, a divertirse mucho, apenas se empiega la fiesta. Y por eso era ustedes primos, son primitos, ¿eh? Primos de Rolando. ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas? Jonathan. Jonathan, ¿y mi comparito, el más chiquitillo era? ¿Cómo te llamas? Yo-Yo. Yo-Yo, eso. ¿Y mi comparito? Y a él. Al verlo yo tengo el más tremendillo, ¿es él, no? Sí, sí, se le nota, se le nota. Y bueno, ahorita vamos a hablar con la mamá, están cambiando a Rolandito. Ya ahorita va a empezar la misa, aquí estamos en la iglesia de San Antonio de Padua. Y pues vean, aquí están todos los primitos, miren nomás. Ya listos para esta gran fiesta que va a durar así desde las 8 de la mañana, ya está. Hasta las 5 de mañana, primero Dios. Y compadre, ¿listo? ¿A bailar? Es todo, es todo. Pues como les decía, ya estamos aquí en la iglesia de San Antonio de Padua. Siempre les digo, por si no saben, San Antonio de Padua es el santo del amor, eh. Para que sepan ahí. Y pues ahora sí que estamos contentos de estar en esta fiesta de presentación y bautizo de Rolando, Rolandito Picasso Paredes. Y de aquí nos vamos a ir al progreso donde va a ser toda esa fiesta. Esa fiesta bonita, donde ya están agrupaciones, va a haber banda, música de vara, música norteña. Y pues ya, ahorita están cambiando para dar primeramente gracias a Dios. Y ya para, como dicen, ahora sí que ya ser 100% ya hijo de Dios, bueno, valgando la redundancia. Y pues contentos, contentos de estar por acá. También está mi compadrito, que está por acá, de la Tulteca Radio, compadre. Ya listando todo. ¿Cómo le dicen el... El frito sabache. El frito sabache, ya le dicen el sabache, ahí está. Pues ya está listo también mi compadre por acá, para las transmisiones en vivo. Y ya vamos a entrar ahorita a la iglesia de Antonio de Padua, aquí a lo que es esta bonita misa. Dios los bendiga mucho y arre porque se alcanza. Y ya está listo también mi compadre por acá, y ya está listo también mi compadre por acá, y ya está listo también mi compadre por acá. ¡Gracias! 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 Saintens mac羅, Jesús de pawnants de la vida, f regreso todo el continente, ¡Gracias! Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea Que tuvo principio en Galilea Después del bautismo predicado por Juan Cómo Dios unió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret Y cómo éste pasó haciendo el bien Sanando a todos los oprimidos por el diablo Porque Dios estaba con él Nosotros somos testigos de cuánto Él hizo en Judea y en Jerusalén Lo mataron colgándolo de la cruz Pero Dios lo resucitó el tercer día Y concedió verlo no a todo el pueblo Sino únicamente a los testigos que Él de antemano había escogido A nosotros que hemos comido y bebido con Él Después de que resucitó de entre los muertos Él nos mandó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos El testimonio de los profetas es unánime Que cuando creen en Él Que cuando creen en Él reciben por su medio el perdón de los pecados Palabra de Dios Este es el día del triunfo del Señor Aleluya Me damos gracias Señor porque eres duro Porque tu misericordia es eterna Diga la plaza de Israel, su misericordia es eterna, es el Señor por el Señor, aleluya. Diga la plaza de Israel, su misericordia es eterna, es el Señor por el Señor, aleluya. Aleluya. Diga la plaza de Israel, su misericordia es eterna, es el Señor por el Señor. Es un milagro patente, este es el día del triunfo del Señor, aleluya. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ¿no saben ustedes que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Tiren la antigua levadura para que sean ustedes una masa nueva, ya que son pan sin levadura, pues Cristo nuestro cordero pascual ha sido inmolado. Celebremos pues la fiesta de la pascual, no con la antigua levadura que es de vicio y maldad, sino con el pan sin levadura que es de sinceridad y de verdad. Palabra de Israel, su misericordia es eterna, es el día del apóstol San Pablo a los Corintios. Palabra de Israel, su misericordia es eterna, es el día del apóstol San Pablo a los Corintios. Palabra de Israel, su misericordia es eterna, es el día del apóstol San Pablo a los Corintios. Palabra de Israel, su misericordia es eterna, es el día del apóstol San Pablo a los Corintios. Palabra de Israel, su misericordia es eterna, es el día del apóstol San Pablo a los Corintios. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. La Pascua ha sido inmunada, celebremos pues la Pascua. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes, hijos de Dios, el Santo Evangelio, servo de San Juan. Aleluya, 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 aleluya y vio removida la piedra que la cerraba, le echó a correr, y vio a la casa donde estaba Semón, Pedro, y el otro discípulo que se llamaba y le dijo, se han llevado al sepulcro al Señor, no sabemos dónde lo han puesto. Semeron Pedro y el otro discípulo caminaron al sepulcro, los dos iban muriendo juntos, pero el otro discípulo fue lo más apriza que Pedro, y llevó primero al sepulcro, inclinándose, miró los liensos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llevó también Semón Pedro, que él venía siguiendo y entró en el sepulcro, contempló los liensos puestos en el suelo y hace darlo. que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto con los liensos en el suelo, sino doblado en sitio a parte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no había entendido las escrituras, según las cuales Jesús debió respetar dentro de los muertos. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Son muchos signos, pero vamos a modificar el segundo, que es la cruz. Entonces voy a, en este momento, signo a la niña y a ti. El autismo propiamente era anoche, pero para adultos. Como no adultos, bueno, hasta hoy hay dos niña niña niña. Bueno, ahora vamos a contemplar la trayectoria que se vino dando con esos cuarenta días, dos de marzo, que inicia la cuarenta, el miércoles de ceniza, y pasaron cinco domingos de cuarenta. Entonces, para el Centurión, tu Padre, todo poderoso, creador del cielo y la tierra, el Jesucristo, el único Hijo, que no lo he hecho, 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 ¿cRegresa del Padre? Sí. ¿Creen que el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la Comunidad de los Santos, que no lo he hecho, la Resolución de la Vida Eterna? Sí. ¿Ocasión de la Santa? Quiero pedir gozo por la Santa Resurrección del Señor, y renovado nuestro Espíritu, supliquemos con insistencia al Señor. Después de cada excepción, por los religiosos y religiosas, por todos los bienes, en especial por el cuarto ejército el edicto 16 que nos lo reparecimos por lo que durante este tiempo de Pascua recibirán en el Espíritu la conservación por la primera en paz que vivan llenos de gracia del Espíritu Santo por nuestro país y todos los países del mundo que a todos alcance la paz y el bienestar por todos nosotros que esta Pascua fortalezca nuestra fe y nuestra esperanza en Jesús y también que en el cielo eres lo limitado por los ángeles y los santos y la tierra eres el agradecido y adorado por tu iglesia en esta fiesta gloriosa de tu resurrección escucha las antepagarias ya que hemos puesto nuestra esperanza en tu resurrección tú que eres reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos preparamos preparamos nuestra ofrenda así recordamos la cena Pascua porque tú solo eres bueno Señor queremos cantar tu misericordia tu misericordia quien podrá cantar Señor te ofrecemos el vino y el pan así recordamos cantar nos Señor, te ofrecemos el vino y el pan Así recordamos la cena bascual Señor, te ofrecemos el vino y el pan Señor, te ofrecemos el vino y el pan Así recordamos la cena bascual Señor, te ofrecemos el vino y el pan ¡Osana, osana, osana en el cielo! ¡Osana, osana en el cielo! ¡Osana 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 en el cielo! Padre Padre y todos los santos con su percepción con Dios que te interesa en el mundo. Le pedimos a Dios que te ayude para la reconciliación hoy, para ver a la Padre de la razón del mundo en México. Confirma en la fe que le da la fe en la vida, al ser dono a Francisco y a nuestro hijo de la fe, al orden de Cristo Padre, al orden de los simianos de los dos de los dos. Ayuda a esta niña, que es de niño, que hoy haga nacer del agua y del Espíritu, librándolos del pecado y los incorpores como un libro vivo del cuerpo de Cristo. Y escribe también sus nombres en el libro de la vida. Atiende lo deseo y suplica desde la familia que ha congregado en tu presencia. Reunen todo aquí Padre misericordioso a todos los hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. En este momento, ahora será el encuentro de la resurrección. Y a cuantos murieron en el terminal, en el reino del reino, la contaminó en el mundo, en el reino de la gloria, y en el reino de la gloria, en el reino de la gloria, y en el reino de la gloria, en el reino de todos los hijos. Por Cristo, con él y en el reino de la gloria, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo lo mismo de la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Porque Cristo ha resultado, nosotros somos el camino de Dios, y podemos decirle confiadamente, Padre nuestro, que estás en el cielo, sangre y la gloria, en el reino de 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 la gloria, y en el reino de la gloria, en el reino de la gloria, en el reino de la gloria, y en el reino de la gloria, y en el reino de la gloria, Concerá la paz en los días, para que hoy nos consiga y Colombia. Y vamos siempre libres del pecado en toda la gloria, y en la gloria, mientras entramos la gloria gloriosa de nuestros salvadores de Cristo Cristo. ¡Gracias! Amén. 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 Este es el condenado de Dios que quita el pecado del mundo. Y yo de ustedes invitados a la cena del Señor. Amén. 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 Paz, recordamos la Pascua del Señor, como el Cuerpo de Cristo es uno solo por todos ofrecidos. Paz, recordamos la Pascua del Señor, como el Cuerpo de Cristo es uno solo por todos ofrecidos. Paz, recordamos la Pascua del Señor, como el Cuerpo de Cristo es uno solo por todos ofrecidos. Paz, recordamos la Pascua del Señor, como el Cuerpo de Cristo es uno solo por todos ofrecidos. Ahora vamos a abrir los perfumes. Pascua del Señor, como el Cuerpo de Cristo es uno solo por todos ofrecidos. Pascua del Señor, como el Cuerpo de Cristo es uno solo por todos ofrecidos. Pascua del Señor, como el Cuerpo de Cristo es uno solo por todos ofrecidos. Dios te manda, protege paternalmente con amor incansable a tu Iglesia, para que renomada por los misterios pascuales, pueda llegar a la gloria de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes, y los Espíritus, vamos a dar la religiosa lente de Dios, la paz. Amén. A cada ocasión contesta Amén. Que Dios Todopoderoso los bendiga en este día, bendísimo de Pascua. Amén. Y compadecido de ustedes, los guarden en todo pecado. Amén. Que les concedan el premio de la inmortalidad, aquel que los hace de miedo para la vida eterna, con la resurrección de su Hijo. Amén. 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 Que ustedes, una vez terminados los Días de la Pasión, celebran con gozo las fiestas de la Pascua del Señor, puedan participar con su gracia del judio de la Pascua eterna. Amén. 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 Le damos un fuerte aplauso. Amén. 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 ya salimos ahora sí que ya vamos para la presa de guadalupe porque hace una cabalgata donde por ahí va a haber banda banda la atrevida se llama si va a haber música de vara que son los este hijo de don polo don polo vargas que más descanse y que bueno son los hijos que van a estar tocando y quién va a estar en el baile los hermanos van a estar por ahí también encuentro norteño de renovación del norte que está desde las 8 la invasión de cerritos y pues toda la gente está invitada a la frontera hay comida oiga va a ser una fiestoronona y cheve también bastante refrescos y todo antes ahorita que salimos me faltaba usted porque nada arreglando gracias a rolandito unas palabras que le quiere decir a su hijo ya todo le vaya bien y que dios me lo bendiga lo quiero bastante con todo mi corazón su padre no pudo estar presente aquí pero está con él siempre lo amo con toda mi alma a mi hijo y le deseo todo lo mejor que diosito y la virgen de guadalupe me lo curan con su precioso manto y jehová y jesús derramen su preciosa sangre en él le deseo mucha felicidad y lo amo con todo mi corazón a mi hijo oiga es el único es el único oiga y el papá cómo se llama se llama igual que él se llama rolando picasso él está en en el cielo en el cielo pues vamos va a estar presente ahí ahorita en estas imágenes de la cámara él va a estar presente aquí vamos a pasar unas imágenes del papá rolandito que me las va a pasar luego ahí se las encargo y pues bueno yo creo él tiene la mejor vista de todos oiga uno andar corriendo grabando y no tener la mejor vista que su papá que está en el cielo y bueno pues ahora sí que vamos a continuar con esta fiesta vamos para allá y la gente está totalmente invitada totalmente totalmente hay música para de todo o sea que faltó nada hasta las 5 de la mañana pero no sabemos hasta qué horas son dos grupos de 6 horas cada uno hoy nomás los hermanos tocan con 11 de la madrugada ya no si encuentro orteño casi como a las 11 si los de invasión de cerritos va a empezar ahorita a las 3 de la tarde miren nomás esos son los que son esos que ya están en la noche casi y son los que van a empezar temprano miren pues estamos ahorita ya empezó desde las 8 de la mañana y vamos a tener como a las 5 de la mañana y vamos a tener una cita para los niños para diversión a mí le pues ahorita va a ver le digo surtió de todo y esto no no que se va a hacer y bueno aquí es viene siendo es la familia picasso paredes paredes galván paredes galván bueno pues aquí estamos ya nos vamos a lo que viene siendo a presa de guadalupe que ahorita hay cabalgata va a haber banda va a haber trío ahora sí que trío en en música de barra una tradición de san luis y pues ya nos vamos a ver ahí dice rolandito acá están los padrinos y también están ahí van a estar transmitiendo ahorita se aventó mi compadre para la transmisión para ir por la telatulteca ahí compadre y ahorita ya nos vamos para allá y bueno miren holandito ya nos vamos ya nos vamos ya que no puedo venir amigos familiares de eeuu norte carolina para mi tío francisco paredes galván bastante familia que no haya podido venir les mandamos muchos saludos les mandamos muchos saludos hasta por allá donde nos estén viendo y pues ahora sí que a seguir ya sigue la fiesta ya lo principal se dio gracias a dios como me dijo que se llama usted viviana garza un saludo para mi abuelo epifanio paredes galván que esté en el cielo y a mi abuela maria loreto paredes galván que están en el cielo y les mando saludos hasta allá ahí le voy a encargar fotos para para ponernos en el vídeo editado y para que ellos estén presentes siempre van a estar presentes es lo que más me gusta de las fiestas también que ayer también para por ahí para pusieron un cartelón que había cinco personas que se han adelantado pero estaban presentes les digo tiene la mejor vista ellos desde el cielo pues dios los bendiga ahorita vamos para allá y arrebro se alcanzan pues bueno ya salimos como les decía ya ahora sí que con rolandito la fiesta fiesto no no nunca hemos tenido una fiesta así oiga tan relevante tan 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 larga va a haber música de banda música de vara música norteña muchos grupos de san luis de nuevo león y este pues se va a poner buena música de vara también y pues ya nos vamos a la con sombrero y bien portado entre espuelas y caballos a juanito ruiz hernández me dedico a mi guapango no más porque es un buen gallo con gusto yo se lo canto de puna humilde y sencillo honrado y trabajador sus raíces no la penan y rancho con mucho honor tamulipas es su tierra los caballos su pasión en los lomos de un caballo dos décadas lo respalman con la música ranchera presentándose en las plazas en la feria de san marcos su estado representaba y arre porque nos alcanzan entre espuelas y caballos que se alisten los jinetes que galopen esos cuacos y un saludo para mi compadre juanito ruiz y puro capitán y sin y sin ¡Gracias! 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 ¡Refresco! ¡Aradale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aca estamos con la racita! Ya se dejaron venir ¿Ya a dónde vienen? Las Negritas ¡Bienvenidos! Los tenemos aquí del Entronque el Guisache. El Entronque el Guisache, si lo que está diciendo, no pueden faltar aquí, los compadres. Un saludo para el cumpleañero y para el bautizo de parte de Martín Salazar. Y venimos a acompañar al amigo Osama Zavala. Del Entronque el Guisache. No, pues está bueno, pues, y a divertirse. Andile, pues, bienvenidos y a divertirse. Gracias, gracias. También viene de dónde, oigo usted. De Negritas. De Negritas, bienvenido. Y allá con chaparras, mi compadre, por acá. Mi compadre, ¿dónde viene usted, Edgar? De Progreso. De Progreso, andile. ¿Dónde va a ser la mera fiesta, por ahí? Dinero. Y mi compadre. De Negritas, de Progreso. ¿De dónde viene usted, Edgar? De Progreso. De Progreso también. Andile, pues, miren, hay muchos hermanos de a caballo que por acá están. Ahora sí que se van a dar cita. Seguro que sí. Chavalones, ahí está el chavalón, eh. Comparito, saludos, buenas, buenas. ¿De dónde viene, compadre? ¿De dónde viene? De Progreso. De Progreso también. ¿Y Chavalón también? De Progreso, eh. No son los jinetes del futuro, son los del presente, porque ya andan cabalgando, ya, oiga. Comparito, ¿de dónde viene usted, Edgar? El Huizache. Puro de Huizache, compadre. ¿Cómo andamos? El Huizache. Esos del Huizache hacen buen ambiente en las fiestas, oiga. Oiga, esa es la excepción. Cuadra, tres mezquites. Cuadra, tres mezquites, claro que sí. Este que los vi, los identifique. Y se distinguen porque son bien bailadores, bien pisteadores y bien divertidones. Eso está. A eso se viene a la fiesta, compadre. Andele, pues, saluditos, bendiciones, nos sentamos. Ahorita te lo ponemos todos juntos. Ahorita te lo ponemos. Ahorita te lo ponemos. A ritmo de bando, ya. Y moviendo el caballo Ándale pues Se va a poner bueno esto Vamos empezando Aquí estamos Banda la atrevida Sí señor, ahí está Banda la atrevida ¿De dónde comparen? San Luis Potosí Miren nomás Va a ver música de banda Y música de barba De Lenjada Se pone buena el ambiente Ya están llegando Todos los hermanos de a caballo Del Progreso De Huizache De Negritas De Tula Y miren nomás Se va a poner buena la fiesta Uy Miren nomás ¡Gracias! 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 ¡Vamos a la una y una! ¡Ahora sí en la cámara! ¡Música de vara! ¡Vamos a la una y una! De acá delincada, ahí recordamos también, mandamos un saludo hasta el cielo, a los pobres, a los pobres. Música Para mi prima Juanita, mis versos de cantarle, en el fin de suplicarle, en esta hermosa tardecita, en esta linda fiestecita. Música 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 Que no se pierdan las tradiciones. Música 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 Para mi tío Epifanio, mi tío también No me dejan un paradiso, por Dios se encuentran juzgados De este mundo los han dejado Luis Villarreal, quiero hablar, su nombre Mencionar También a José Parés, mi mente Que nos enrede, ante los que no te están Ando y después Hasta el cielo a todos que se han adelantado Pero bueno, aquí estamos Saluditos, saluditos Saludos Ándale pues Aquí estamos Música de Vargas Música de Vargas Esta bonita música, los amigos, aquí en música de Vargas Sigue llegando hermanos de a caballo por allá Miren nomás Para Mauricio mi tío Matilde para él también En donde quiera que estén Mi verso no les atino Lo dejo con tristeza y bien Música... Música de Vargas Música de Vargas Música de Vargas Andale pues, ahorita salimos Si arre, porque ahorita sigo grabando ya Bonita va a estar la fiesta esta Cerro blandito Que hoy debo estar Que su alma descansa en paz Quiero darles testimonio Los hijos de apoyado Recordándoles hoy estar Que su alma descansa en paz Hola mi prima Juanita Hola mi prima Juanita Ya cumplí por el mandado Este y del que he recantado Porque así se necesita Ay, que domina nomás Música de vara Ahora sí que ahí de Hijo de Don Polo Don Polo Vargas Y bueno, ahora sigue La banda La Atrevido Váte el muchacho alegro Vámonos pues Aquí viene mi compadrito que quiere mandar un saludo Ya viene montado el caballo Un saludo amigo rey De Deniso, Texas viejo De Andalas, Texas ¿De dónde viene usted compadre? De aquí del rancho Los Antiojos Andale pues compadre su saludo hasta por allá Hasta Estados Unidos Y a cabalgar se ha dicho ya Andale pues saludos Ahí también hay unos ponis Miren nomás Ahí está la banda del atrevido Pentejo Que rolandito oiga Miren nomás Y el muchacho alegre Miren nomás Salud Ahí está rolandito Miren nomás 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 y le puede sí los hijos de don polo en música de vargas delicada y aquí estamos ya a punto de arrancar esta bonita cabalgata y aquí estamos fiesta de rolandito y arre porque nos alcanza y aquí estamos con mi compadito ¿cómo se llama? oiga ya iba bien montado pasó un pequeño percance pero no pasó nada que bueno son parte de los detallitos de las cabalgatas oiga y pues de donde viene oiga de sabina privado de la bolión saluditos familiares de rolandito así es si sufrido oiga y que dijo no lo bueno que quede bueno porque si no no voy a bailar ah si claro claro mejor me baje no voy a estar bailando mejor para bailar así es un saludo un saludo para mi hermana que está incluso María del Carmen Alazar y Fabi Salazar que está en Austin ándele pues bueno un saludito y un saludito un saludo para Guarumo ahí saluditos Hidalgo Guarumo alimentado en Guarumo aquí ah si el Guarumo ya dijo Guarumo oye mi padre la quita mi padre la prima la quita la prima la quita todo y hasta Sabinas Hidalgo así es Dios lo bendiga y a divertirse no hay más así es así es y arroba compañero ándele que me alcance ándele pues la dijo ahí quedó que es lo mejor para lo hinchado que es lo mejor para lo hinchado que es lo mejor para lo hinchado y hasta le pasó un solita que reque que reque que reque que reque que reque mirenlo mirenlo que anda bailando miren el primo el primo que chino que chino chele chino miralo miralo el chino si sabe bailar también chele iré el festejo también con música de barra de los hijos de Don Polo delincado miren nomás zapatéllele 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 eso 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 eh jajaj bueno para zapatear el güero y ahí traen los ponies miren nomás eh ahí se va a ir montado quién quién se había montado ahí ellos miren nomás los ponies miren el chino no el chino es bien tremendo oye nomás las mañanitas oye nomás ya se van a montar oye nomás se van a ir bien montados Rolandito encabezando la nota hasta cabalgata donde hay música de banda música de barra de los hijos de Don Polo delincado oiga y miren el chino también ya se va a subir eh cuidado Rolandito dale dale oye nomás ralos 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 vay nomás ya no ni ni Sí señor, y muchas felicidades a Rolandito hoy en su día También que fue presentación y bautizo Bravo Mira nada más Gracias por ver el video 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 Y acá estamos a punto Gracias por ver el video Ya sale mucho Y ahí estamos Y aquí viene Y aquí Todos los caballeros Que hoy andan Entre espiritual Y como dice Y aquí está